bueno buenas noches me correspondió la exposición de gestores de paquetes para instalar una aplicación en linux se necesitan de ciertos paquetes por eso es importante conocer acerca de esto un paquete es un conjunto de archivos que se necesitaban para ejecutar un programa la mayoría de paquetes se encuentran en repositorios y los repositorios son como es como un almacén web se encuentran en un servidor web y ahí se almacenan todos los paquetes y programas para descargar el proceso que pasa al nosotros usar un gestor de archivos es este o pues parecido lo que hacemos nosotros digamos queremos instalar una aplicación punto de en ubuntu lo que hacemos nosotros es llamar al gestor de paquetes el gestor de paquetes va al repositorio busca lo que le pedimos jala al paquete estos paquetes tienen sus dependencias y sus metadatos y el repositorio nos lo instala en nuestro computador pasando obviamente también por el gestor de paquetes entonces me gustaría empezar hablando del dpkg el dpkg es un comando que se usa en las distribuciones tipo de bien como un tubo pues de bien obviamente el dpkg se utiliza para instalar archivos punto de comúnmente pues de lo que investigue se usa para instalar archivos punto de digamos nosotros tenemos esta carpeta o pues yo tengo esta carpeta aquí en descargas y tengo estos dos archivos que los descargue digamos en firefox para instalar estos archivos lo que hago es paso el siguiente comando por consola sudo dpkg-i es esta bandera es la de instalar y pues el nombre del paquete digamos que vamos a instalar discord lee y lo instala para verificar que si se instaló podemos buscarlo podemos buscarlo aquí en la pues en las aplicaciones o podemos usar el siguiente comando que es el dpkg list este comando lo que hace es listarnos todos los repositorios que tengamos nosotros instalados por lo que vemos de aquí esto lo tenemos instalado cabe resaltar de que para nosotros verificar si está instalado vemos estas dos letras si tiene la y la y la y significa instalado pero digamos en este caso que tiene una r y una c bueno cada letra tiene su significado digamos la r significa que el paquete necesita ser instalado la c que sólo existen los archivos de configuración de este paquete si vemos que hay una t significa que o indica que el paquete depende también de otro paquete que tengamos y si vemos la f indica que hay un fallo en la configuración entonces nosotros para nosotros para no ponernos a buscar entre todos los paquetes que tenemos instalados podemos usar un dpkg-l y aquí puedes buscar con un grep un discord por ejemplo vemos que el discord está instalado está instalado está la versión y pues la arquitectura y esto es un pues una pequeña descripción mucha para comunidades y amigos y si queremos desinstalar este paquete usamos también el dpkg de pkg menos esta vez usamos r y el nombre de este este nombre no el punto no el o sea no este nombre este no si no si no usamos si no estoy mal este veamos su discord listo ahí ya lo desinstalo también tenemos la gestor de paquetes apt y apt-get y apt-get cuál es la diferencia de estos dos bueno aunque ambos están basados en el mismo código o sea como están basados en el mismo código ellos mismos comparten la eficiencia y la seguridad la diferencia del apt y el apt-get aparte de que el apt-get es más viejo que el apt es que digamos el apt es un gestor de paquetes más enfocado al usuario le muestra a uno barritas de progreso le muestra a uno colores y todo eso cosa que no pasa con el apt-get pero el apt-get tiene sus ventajas por ejemplo el comportamiento y la sintaxis y la sintaxis del comando siempre van a ser igual pasen sus versiones se actualizan versiones si es que se actualizan el comportamiento del comando y la sintaxis va a ser la misma caso contrario a lo que pasa en el apt porque es como decir que apt sigue en desarrollo podríamos decir el apt-get por esa misma razón se utilizaba más que todo para scripts bueno nosotros tenemos esta ruta etc apt esta ruta tiene pues configuraciones y tiene esta lista si la podemos ver con un vi su list aquí que contiene bueno esto contiene los repositorios contiene los repositorios de de que hay almacenados en este en esta máquina acá este es un link nosotros podemos copiar esto y pegarlo en firefox y nos va a llevar a la lista de repositorios también le podemos hacer un nano de pronto uno lo muestra más interactivo por decirlo así aquí nos muestra con colores el apt-get el apt-get tiene diferentes órdenes se pueden usar todas estas que vemos acá que son las más utilizadas hay unas que no son tan utilizadas pero pues las que más se usan son estas podemos ver por ejemplo el remove que elimina paquetes o el push que es esta que es este bueno este nosotros podemos usar estos dos para eliminar un paquete la diferencia es que este elimina como tal el paquete o sea las dependencias las deja podría dejar dependencias huérfanas se les llama mientras que este borra todos los archivos que se hayan descargado para ese paquete los archivos de configuración y etcétera digamos que nosotros queremos instalar ah bueno este http este este apt-get lo pueden sirve para instalar paquetes dentro de los repositorios disponibles oficiales digamos el dpkg si nosotros usamos un dpkg para instalar un paquete que está dentro de un repositorio oficial no se puede o sea pues yo lo intenta y no se pudo lo que hice o lo que se hace es instalarlo con el apt-get digamos que queremos instalar el http por ejemplo falta el install install http nos descarga el http porque es un paquete dentro de los repositorios y pues aquí lo podemos correr bueno eso ahora el apt en el apt tenemos varios comandos por ejemplo el apt update el apt update que hace este apt update si vemos nos muestra colorcitos de pronto más adelante en algunas instalaciones nos mostrará una barra de progreso pero bueno el apt-get nos actualiza la lista de paquetes que tenemos disponibles o sea nos actualiza los paquetes de los repositorios también podemos buscar dentro de esos paquetes como son muchos podemos buscar por palabras o por rombres digamos busquemos el por ejemplo busquemos el discord que se supone que no tendría que estar porque porque ese se requiere una instalación en dpkg porque es un archivo .d apt-search vemos aquí pues que digamos aquí dice discord pero esto no significa que sea la aplicación discord para que esto sea la aplicación discord tiene que ser sólo esta palabra por ejemplo mire veamos el htop apt-search el htop si es una aplicación ya instalada como vemos miren htop si está dentro de los repositorios y me dice que está instalado también a esto le podemos aplicar un grep si queremos buscar sólo no perdón perdón este bueno este no debemos tener en cuenta y debemos saber diferenciar entre los archivos que están en los repositorios y los archivos .dev o archivos que se descargan para instalar con el dpkg también aquí desde la consola nosotros nosotros podemos ver la lista de los repositorios digo de los paquetes listos para instalar con un apt listo todos estos son los paquetes que nosotros podemos instalar todos estos pues son son hartos digamos digamos que queremos buscar un busquemos un zip un punto zip el paquete zip que es para comprimir archivos entonces buscamos el tapete list aquí le aplicamos un grep zip nos muestra los archivos que tienen contenido del zip o que tienen en sus como en su nombre las palabras y la letra zip vemos que acá hay varios zip y todos estos son repositorios también y yo pues yo tengo instalado el zip y aquí también aparece instalado a veces como nosotros podemos desinstalar un paquete con un remove algunas dependencias pueden crear huérfanas estas dependencias pueden crear conflictos con otros paquetes existe un comando que es el sudo apt install menos f este comando que hace? bueno este resuelve los problemas de dependencias digamos si yo lo corro pues no 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 me resuelve el snap que no tengo errores de dependencias y eso sería el apt el apt get el apt get ah me falta uno que sería el apt upgrade el apt upgrade actualiza todos los paquetes que ya tengamos instalados es común confundirse el upgrade con el update el update actualiza los paquetes de los repositorios que están los paquetes que están en los repositorios oficiales el sub upgrade actualiza los paquetes que tenemos nosotros instalados y eso sería por parte de distribuciones punto de apagamos esta y yo tengo aquí la de fe ahora sí la de fe ahora ya es una distribución basada en red hat seguramente ya muchos lo conocen acá acá uno puede ejecutar comandos también gestores de paquetes que son el dnf o el dnf o el yum bueno empecemos por el dnf el dnf es pues otro sistema de paquetería que el dnf viene como predeterminado en todas las distribuciones RPM lo bueno de dnf es que este dnf resuelve problemas de dependencias digamos no sería en el caso de ubuntu que nosotros tendríamos que usar si tenemos errores de dependencia un apt install-f para resolver los problemas si no este dnf lo resuelve automáticamente instala o desinstala paquetes o dependencias a su favor para que no haya errores esto de lo bueno esto lo bueno que es es para optimizar memoria optimiza mucha memoria optimiza más la memoria gracias a esa gestión de dependencias aquí también tenemos el sudo dnf search pero aquí la diferencia es digamos yo tengo este paquete tengo la carpeta de descargas también este archivo .rpm en el dnf no se pueden instalar estos archivos si yo le doy un sudo apt en eh perdón bnf install skype skype osea si le doy todo la orden ni siquiera me da la opción para completar así pero bueno este ya es un repositorio si pero si yo le pongo el menos sesenta y cuatro punto rpm así bueno me confundí creo que es el otro bueno perdón bueno bueno con él con el dnf instal 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 instalamos ya estos pues los archivos y también podemos instalar paquetes digamos sudo dnf search como venía comentando search podemos buscar discord que hacer search como en el apt busca dentro de los repositorios o dentro de los paquetes instalados o disponibles se buscan los dos disponibles o instalados para listar los paquetes que tenemos instalados y listos para instalar que están en el repositorio usamos el sudo apt se me quedó el apt del dnf list que pues si lo corro pues me va a imprimir un montón de repositorios osea este comando es para verlos todos los repositorios que tenemos instalados todos los paquetes que tenemos instalados y los paquetes listos para instalar pero yo puedo buscar solo solo quiero los que ya tengo instalado que igualmente son hartos también a esto le podemos hacer un grep o le podemos poner los que están los paquetes listos para instalar o sea los paquetes en los repositorios con un a by 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 bueno drive frame ahí va a mostrar harto lo cortamos e instalemos digamos el si queremos instalar el htop aquí también instalemos sería un dnf install htop me lo va a instalar y yo quiero instalar el neofetch también el neofetch me va a instalar estos dos paquetes y entonces me va a preguntar cada vez me va a preguntar si quiero confirmar si quiero descargar entonces para evitar como esas molestias usamos esta bandera que se le llama bandera para que esto lo que hace es que me imprime un montón de yes o sea yes 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 o si o sea esto me imprime yes y este me imprime sis o etc mmm lo pasamos uy que paso el nf install un yes bueno un yes aquí bueno ya me instaló el htop y el neofetch sin preguntarme nada no también podemos hacer un upgrade un update y un remove también podemos hacer acá aquí hay algo interesante que es el dnf repo list que este repo list nos muestra los repositorios que tenemos instalados que tenemos instalados este dnf repo list sirve para cuando nosotros vayamos a hacer o ejecutar el config manager que sería algo como el sería algo así config sudo dnf config config manager lo que hace este config manager se puede decir que este habilidad puede habilitar deshabilitar guardar mostrar agregar repositorios si config manager digamos que queremos deshabilitar este repositorio el fedora lo queremos desinstalar porque ya no lo vamos a usar o no lo vamos a usar temporalmente y lo vamos a usar en un futuro pero ahora lo necesitamos deshabilitar porque no haya errores usamos un manager y usamos el dos guiones set y y y y y y el nombre de el repositor el ya en febr listo ahí ya me lo deshabilito podemos saber que me lo deshabilito bueno hacemos otro dnf repo list y como vemos aquí ya no está el feora ya está deshabilitado está deshabilitado el feora lo queremos volver a habilitar bueno hacemos lo mismo pero con un enable enable listo dnf repo list aquí ya está eso sería por la parte de bnf ahora por la parte de zoom estos repositorios de zoom se encuentran en la carpeta cd etc zoom repo reposd aquí se encuentra como sería un dnf repo list pero con zoom aquí igualmente también podemos instalar también podemos instalar paquetes obviamente con sería con sudo jumi sal el nombre del paquete queremos instalar creo que el chiptop ya está instalado dependencias resueltas nada por hacer porque el paquete ya está instalado nosotros lo queremos desinstalar usamos un sudo vamos a desinstalarlo e instalarlo sería un sudo un remove bueno sería mejor usar un auto remove que hace el auto remove bueno este borra las dependencias huérfanas primero borra las dependencias huérfanas si y lo queremos instalar con un dnf un dnf sudo dnf 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 install eeeh 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 perdón era desinstalar entonces lo desinstalamos como un remove remove cheto si lo queremos desinstalar listo ahora lo instalamos con ojo va a pasar exactamente igual nos va a preguntar si lo queremos instalar nosotros le damos que si pero que es interesante que debemos que nos muestra la arquitectura la versión en que repositorio se encuentra y pues el tamaño nos muestra aquí el tamaño de la descarga y lo que va a pesar al final ya descargado le damos que si lo instala listo aquí también sirve el config manager podemos usar un 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 repo list estos son los mismos podemos usar el sudo un june config config manager manager aquí es pues como más corto ponemos un dis dis igual dis igual y el nombre pero pongamos ¿qué pasó? ah perdón faltó una de ah sí 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 Bueno No, no es el espacional Ok, se hambre Trou Uy Config Manager No Allá Muy 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 Es que yo lo tengo acá como el Zoom Sí, Config Manager Bueno No Eso funciona Pero con el Jump también se puede hacer el Config Manager Ahora El Zipper El Zipper El Zipper nos funciona Digamos yo tengo esta Esta máquina Source Aquí nos El comando Zipper Este también pues es un gestor de paquetes Y si le damos el Zipper Solo Nos muestra los comandos Las opciones que podemos Dar como parámetro Si queremos instalar un paquete por ejemplo El Zipper Install Bien El Zipper Install Y salemos aquí El Discord Creo que está aquí En Zipper Si, si está Le damos que es Yes Que lo queremos instalar En donde empieza a instalar Pues aquí Muestra Esto Que es parecido Como un APT Parecido al APT Listo Aquí ya Lo tenemos instalado Que lo queremos Desinstalar Bueno Sería Ya Sería un RM Solo Solo RM RM Discord Así que lo queremos Desinstalar Digamos También Podemos Pasar el comando LR LP Perdón Es LLP Esto nos instala Parches de seguridad Si yo le doy solo Nos va a instalar Parches de seguridad Del sistema También tenemos El comando Zipper El R Muestra la lista La lista de 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 repositorios Instalados De repositorios Instalados Y si nosotros Queremos ver Como La URL De este repositorio Porque Recordemos Que esto Está montado En un servidor Le podemos Poner Este Y LR Menos Sub Muestra Aquí nos muestra Si lo hago Más pequeño Nos mostraría Aquí El URL De cada De cada repositorio De cada repositorio Y ve Todos los repositorios Que hay Con Las palabras Claves Discord Aquí está El Discord La 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 definición Y El tipo El tipo Aquí tenemos Algo Parecido A lo que Es El Config Manager Si nosotros Queremos Habilitar O deshabilitar Un Repositorio Podemos Darle A Este Cyper MR Menos D Menos D Y es importante Saber Digamos Estos Números Para Estos Para Estos Para Este Es importante Saber Estos Números Si Nosotros Podemos Darle Un 9 Si Porque Queremos Deshabilitar Este Y Aquí Nos sale Que lo Tenemos Habilitado Queremos Deshabilitar Este El 9 Le damos Un El 9 En vez De darle Todo Esto Aunque También Creo Que Nosotros Podemos Darle Un Repo Ahí Ya Está Deshabilitado No Voy a Habilitar Sería Un Repo Ahí Ya Me lo A Habilitar Como Vemos Como Nosotros Ya lo Deshabilitamos Aparece Acá Que Ya está Deshabilitado Ahora Bueno Ahora Es el Comando RPM 2 Sipio Bueno Este Comando Nosotros Lo Podemos Pasar Por Ve Ahora Vamos Silla Vamos A Fuer E Es Un Poco Más Corte Señor El DNF Sí Sí Ok Del Config Manager Sí Cualquier Paquete NNF Instal El H Top No 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 Sometimes Sometimes We just Need To Know A File From A es un tipo de archivo que contiene una serie de files y directories que son muy similares a file cp el rpn2 cpu el trabajo de manera regulada So to retrieve the information you have to use the CPU command and it creates the necessary file and directories. y so a this comment a rpm to cpo mmm 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 y 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 Un y y y Y el directorio si es necesario y el 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 y el problema sí la el 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 No, 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 no. No, 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 no. También le voy a hacer lo que es guardarlo de esa manera y enviar un archivo. También se puede hacer lo del salto de línea. En este caso, pues, ya está mal. Ah, qué pedo. Esa puede ser un salto de línea. Ah, bueno, también está el comand. Eso es así. Bueno, bien. Ahí se me permite, el menos se me permite hacer lo que son caracteres especiales. Eh, como en su momento, digamos, que yo voy a hacer un eco. Y voy a hacer un backslash. Aquí voy a hacer un salto de línea. Esto lo que me permite el menos se me hace es hacer caracteres especiales. Si no, pues, no me haría el salto de línea, en este caso. Y, como vemos de la primera, pues, me está tomando lo que es el menos se me lo está mostrando. Ah, bueno, bien. Un, vamos a ver un salto de línea, un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. También se puede lo que es hacer como un tipo de caracteres. Entonces, en este caso. entonces aquí lo que pudimos hacer fue quitar las comunidades del día adentro y muestra nuestra manera también se puede en este caso como lo tenemos ya que va a ser un bancas las me fallaría si yo lo hubiera hecho así lo que me hace es esperar más datos también lo que me puede funcionar bueno bueno parte de la economía no sé pero aquí lo que hice fue quitar un slash también se puede borrar un carácter un carácter en este caso lo que hicimos fue borrar la m como se dice ahí también se puede hacer un sonido de tipo de cosas también se puede hacer en este tipo de casos también se puede lo que se puede hacer y omitir en este caso lo que hicimos fue presentar el salto de línea y como que omitir el sí después del carácter y bueno también tenemos datos de líneas en este caso sería pues el tipo de las funcionalidades para que me tomen todos los tipos de carácteres y aquí voy a hacer un salto de línea vertical y también se puede hacer un salto de línea horizontal de esta manera y aquí vamos a eliminar una palabra en este caso lo que hicimos fue cambiar o reemplaza la palabra h por la t en ese tipo de caso lo que les contaba tenemos el tab horizontal el tab en el tal vertical a veces aquí de esta manera lo que siempre pasa de manera como los espacios un salto de línea y hacer un tal un tal vertical también podemos hacer lo que es en códigos así entonces en este caso sería 41 0 40 y no perdón y aquí vamos a tener un carácter especial del código así también pues con el tipo de propiedades también tiene para pues ingreso en base 64 en este caso otra de la letra a un ejemplo y así y así de esta manera también se puede tomar de este tipo de manera y está tratando de hacer un tema con un input pero como no tengo instalado peyton todavía la idea era recibir un parámetro por medio de de python y demás también podemos lo que es hacer es cambiar lo que es el tipo de de colores a lo que es al carácter o al stream por decirlo así y bueno podemos ir cambiando de él podemos ir cambiando los de posición lo que es de esta manera y se puede combinar también con otros colores entonces en este caso sería el 33 3 y 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 Entonces aquí podemos intercambiar lo que son los colores Y aquí podemos también ir dependiendo de lo que se le agrede de esa manera Se le puede empezar a agregar cursivas y demás O se puede ir cambiando las letras, el estilo Y ya este último lo que hace es interactuar Las demás, las letras, poderlas trabajar Bueno, yo como les comenté, yo había entendido que era uno por todos Entonces pues no preparé las demás, don Ferito A mí Sí, señor Uy, uy, eco Sí, señor Vale, vale Ok, señor Eso, señor Gracias Gracias, buena noche Muchas gracias Muchas gracias